14 de septiembre, demos gracias a Dios porque este jueves celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, pero es una fiesta por partida triple esta vuelta. Primero porque un 14 de septiembre del año 335, la madre del emperador Constantino encontró pedazos de la cruz en Jerusalén e hizo levantar la iglesia en el lugar del Monte Calvario. Segundo porque un día como hoy, 14 de septiembre, falleció en un accidente de tránsito el padre Otorino Sanón, que es el fundador de la Pia Sociedad San Cayetano, inspirador de todo lo que estamos haciendo, los religiosos, presbíteros y diáconos, las hermanas en la diaconía y los amigos, inspirándonos en su ejemplo y en su carisma, que es carisma de seguimiento de Jesús hasta la cruz. Además, en un 14 de septiembre, 33 años atrás, fue ordenado presbítero el padre Jorge Luis de Alessandro, querido amigo, conocedor de todos nosotros, entonces es un día en que hay que festejar mucho. ¿Qué festejamos entonces? La exaltación de la Santa Cruz. Es decir que cuando Jesús fue exaltado en la cruz, o levantado en la cruz, atrajo así a todo el mundo. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar y condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y si yo, vos, el padre Otorino, pero sobre todo Jesús, salvó al mundo, cuánto más debemos estar agradecidos. Dice en efecto el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, Dijo Jesús, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, el sí de Dios, qué lindo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Queremos colaborar en esta obra de salvación que ha imaginado y realizado Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y queremos dar gracias a Dios porque Jesús nos impulsa a seguir haciendo lo mismo, de levantar en alto a Jesús la cruz, para que todos puedan creer en él y amar a Dios y amar al prójimo. Para esto nosotros, ahí mismo donde tuvo origen la muerte, ahí se resurgió la vida, la vida en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.